Muy buenas chavales, atentos al último comunicado que afecta de pleno a Mediaset España y sobre todo a Telecinco, estamos hablando de esto, de una encuesta que se ha realizado Telecinco está al abismo en imagen, con una última posición en calidad y la peor afinidad con su parrilla que suena fuerte y heavy, ¿no? Según este artículo, Personality Media, consultora de marketing especializada en el análisis de la imagen ha elaborado un informe en el que se refleja la valoración y la apreciación de espectadores son las principales cadenas de televisión, Televisión Española, Antena 3, 4, Telecinco y La Sexta El estudio en cuestión se realizó el pasado mes de junio con una muestra bastante amplia es decir, un poquito después o incluso todavía con Salomé en sus últimos días y se ha hecho a 20.000 encuestados, el sondeo se hizo a personas por encima de 16 años de edad que fueron consumidores de televisión y atendiendo a 11 variables de imagen Antena 3 monopoliza el primer ranking en prácticamente todas las facetas aunque alguna hay Televisión Española ganando la segunda suele ser Televisión Española con la primera cadena y el resto se las lleva ya otras cadenas como la Sexta por ejemplo, vamos a ver este croquis que es más rápido de ver Programación variada, la gente considera que Antena 3 y la Sexta Mejores informativos, Televisión Española y Antena 3 Informativos de mayor credibilidad, Televisión Española y Antena 3 Entretenida, la Sexta Antena 3 De mayor calidad, la 1 y Antena 3 Respetuosa, gana Televisión Española, por algo será y Antena 3 la segunda Buenos presentadores, Antena 3 y la primera Comprogramación innovadora, Antena 3 y la Sexta ¿Qué gusta a todo el mundo? Antena 3 y la primera Me identifico con sus programas, Antena 3 y la Sexta y la cadena preferida, según la encuesta, Antena 3 y la Sexta también es verdad que la gente no suele decidir en encuestas que ve telebasura o que ve algo que no está bien visto por el público yo que sé, cine de barrio entonces, las audiencias son las que son los aparatos y esta es, digamos, una encuesta a pie de calle Vosotros que pensáis, lo que está claro es que Telecinco no sale en ninguna de sus facetas y eso es el terror y lo terrible, ¿no? Y luego también, entre los espacios más vistos, de buena calidad resaltar el Telediario seguido de Pasapalabra, Arguiñano Las Noticias de la 3 y El Hormiguero y, atención, donde destaca Telecinco son los programas del ranking de mala calidad Salome I, Salome Deluxe II La Isla de las Tentaciones III El programa de Ana Rosa, que esto ha subido a cuarta posición y, quinto, Supervivientes Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme y, chao, chao Y, chao, chao, chao